Son las trece horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Para nosotros, para Radio Andújar, mañana será un día especial. Sí, porque la sala de exposiciones de la Casa de Cultura albergará hasta el día 2 de diciembre la exposición retrospectiva de la historia que hemos recorrido junto a ustedes desde el 15 de octubre de 1982. Nuestro deseo es que cuando dispongan de tiempo, acudan a recorrerla. Vídeos, fotografías, aparatos de emisión y una serie de objetos que estamos convencidos les refrescarán la memoria y que algunos de ellos habremos compartido. Se trata de una pequeña muestra del patrimonio que posee la radio que ha acumulado a lo largo de este tiempo y que creemos, en resumen, la cotidianidad Andújar desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, como de lo que se trata es de compartir lo que es de todos, deseamos y esperamos su visita y que conozcan a quienes para mucho solo somos las voces que escuchan a través de sus receptores y al mismo tiempo los elementos que desde los inicios de las emisiones fueron fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo. Dicho esto, quedan ustedes invitados formalmente. Su presencia realzará sin duda el valor intrínseco de la exposición que tiene como objetivo aproximarnos un poco más a quienes son el objetivo diario de nuestro trabajo. Para ustedes, concienciamos la totalidad de la programación, el contenido de las 24 horas diarias de emisión que hacen gente de Andújar para que su ciudad esté informada y atendida como merece. Como estamos convencidos de que a veces, por las prisas o por falta de oportunidades, incluso por costumbre, no caemos en la cuenta de que a nuestro alrededor se encuentran personas que trabajan para que nuestras necesidades más perentonias sean cubiertas, el papel que Radio Andújar desarrolla a diario es muy posible que pase desapercibido. Y no se trata, ni mucho menos, de creernos imprescindibles o importantes, y sí de dejar constancia del bagaje de experiencias acumuladas a lo largo de estos años. Y es que, aunque ahora no recordemos acontecimientos que hemos compartido, Radio Andújar ha estado al frente de lo que fue noticia de portada, de lo que en su momento fue un revulsivo social de gran trascendencia, del daño que nos ha hecho el río en las diferentes anegaciones que hemos sufrido, o cuando iluminamos el santuario de la patrona, o cuando dotamos de una ambulancia que la necesitaba para desarrollar sus tareas altruistas, o cuando la llamada de la solidaridad nos llegaba de parte de quienes lo habían perdido todo en el incendio de su vivienda, o cuando cada Navidad acumulamos la enorme generosidad de ustedes en la campaña que organizamos y que lleva miles de kilos de alimentos a los más necesitados, o cuando los acontecimientos demandan la ayuda de quienes, como es nuestro caso, somos la referencia informativa de la ciudad. El cumpleaños y el reencuentro que hemos hecho con nosotros mismos, por el momento, nos ha servido para generar nuevas propuestas que compartí con ustedes, para desarrollar nuevos cauces informativos, al tiempo que los ampliamos e incorporamos nuevas voces con nuevos mensajes, desde los que entender la idiosincrasia de un pueblo, un pueblo necesitado de personas que a su vez trabajen por su mejora general, por ampliar el horizonte de esperanza y por hallar las soluciones que nos permitan consolidar sus ilusiones. Finalmente, señoras y señores, dejamos constancia de nuestro agradecimiento a todos ustedes, que son los verdaderos protagonistas de una historia que se inició en el año 1982, y que éste cumple nada menos que el 40. Gracias con todo y de todo corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Tiempo de información en Radio Andújar, noticias de las que hacemos antes un repaso en titulares. Despliegue especial de la Guardia Civil en el campo para prevenir los robos de aceituna en nuestra provincia. El Ayuntamiento firma un convenio de colaboración con los nuevos propietarios de la Casa Elías, la Casa Azul, para el impulso de la rehabilitación de este histórico edificio. SAFA recibe el Premio de las Asociaciones y Fundaciones Andaluzas por su contribución al progreso educativo y social de Andalucía. La Universidad de Jaén oferta 50 títulos de grado y 73 de máster para este curso 2022-2023. La portavoz de Andalucía por sí denuncia continuos retrasos en la atención al ciudadano en el Ayuntamiento de Andújar. Y en la agenda del día, entre otras citas, hoy se entrega el Premio PYME del Año Jaén 2022 en nuestra ciudad y se presenta Otoño Cofrade, se lo contamos. Como les decíamos, la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha anunciado que ya está activo el operativo especial de la Guardia Civil de Jaén para prevenir los robos en el campo ante el comienzo de la campaña de recolección de la aceituna. Esta campaña tiene una especial singularidad, como también creo que todos sabemos, motivada por la escasez de cosecha y el incremento en la cotización del aceite de oliva. Las previsiones apuntan a una cosecha con una producción en torno a 200.000 toneladas, lo que supone un descenso de casi el 60% con respecto al año anterior, mientras que el aceite está superando los 4 euros kilos. Por tanto, la aceituna se convierte en un producto muy codiciado por los ladrones y, aunque es una tendencia que ya se empezó a percibir el año pasado, es cierto que –y se detectó incluso la presencia de bandas organizadas, dedicadas a saquear la aceituna–, pues lo cierto es que, bueno, pues este año ya, según me indicaba el otro día el teniente coronel, ya habían incluso empezado, se habían empezado a producir las sustracciones en el campo. Así que, a este respecto y también teniendo en cuenta que la campaña va a ser mucho más corta que otra de las características que posiblemente tenga, se ha diseñado un operativo en el que, como he dicho, van a participar más de 1.100 agentes pertenecientes a las distintas unidades. Se va a reforzar la presencia en el campo y también se va a aumentar la vigilancia en Almazara y en los puestos receptores de aceituna. Las labores de prevención van a consistir básicamente, como digo, en un mayor incremento en la vigilancia en los tajos y en los lugares de compra, pero también en materia de investigación, a través de las unidades de policía judicial, del CEPRONA y los seis equipos específicos roca que, como saben, trabajan en la provincia. También está previsto que haya apoyos puntuales, si es necesario, del Escuadrón de Caballería y del Servicio Aéreo. El objetivo es, como he dicho, mejorar los niveles de seguridad, intensificando la presencia de patrullas para vigilancia en caseríos, en granjas, en explotaciones agropecuarias, en zonas de cultivo, en instalaciones solares y en depósitos de agua. Los operativos preventivos también está previsto que se lleven a cabo en las franjas horarias de mayor incidencia de este tipo de delincuencia y se están intensificando los puntos de verificación de personas y vehículos y las inspecciones de establecimientos de compraventa de material usado. El dispositivo establecido se ha visto reforzado en los últimos años, como saben, con los equipos RUCA, que están diseñados para combatir específicamente esta actividad delictiva, con lo que sabemos que se ha incrementado la seguridad de las explotaciones mediante la vigilancia permanente y, lo que es muy importante, una mejor y mayor comunicación con los posibles afectados. Saben que son seis equipos los que trabajan en la provincia, dedicados exclusivamente a estos cometidos, que están ubicados en Baeza, en Martos, en Jaén, en La Carolina, en Andújar y en Beas de Segura. Igualmente, a lo largo de los últimos meses, la comandancia ha reforzado las labores de investigación, potenciando la labor de obtención de información y la elaboración de planes de inteligencia específicas sobre estos delitos por parte de las unidades de policía judicial. También se ha fomentado la participación en las labores de investigación de las unidades territoriales de la Guardia Civil. Ha resultado fundamental la cooperación y el trabajo conjunto con el sector agrícola. Se continúa manteniendo un contacto permanente con las organizaciones agrarias, con el resto de agentes del ámbito rural, los guardas rurales y también las diferentes policías locales de nuestros municipios. Quiero hacer un llamamiento a la colaboración de los agricultores para evitar los robos, haciendo hincapié en dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que alerten rápidamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en caso de que adviertan cualquier movimiento sospechoso a través del 062 o de otros canales alternativos, como la aplicación que, me imagino, conocerán al ERCOP, para poder enviar de forma inmediata la ubicación, imágenes o vídeos a la central operativa de servicios de la Guardia Civil. Y la segunda es extremar la cautela y no dejar maquinaria o aceituna ya recogida en el campo, porque no se pueden dar facilidades a los ladrones. Las estadísticas nos dicen que prácticamente uno de cada cuatro kilos que se ha sustraído en otras campañas ya estaban recogidos. Se ha avanzado, pero, bueno, tenemos que seguir incidiendo y no bajar la guardia en esta cuestión que nos parece muy relevante. Otra de las recomendaciones a los agricultores es que extremen las medidas a la hora de contratar trabajadores extranjeros y les reclamen la presentación de su documentación original para evitar problemas posteriores. Y un poco como recordatorio decir que en la campaña pasada se denunciaron 102 delitos relacionados con labores agrícolas del olivar. Se produjo la sustracción de 203.961 kilos de aceituna frente a los 121.371 del ejercicio anterior. No obstante, la Guardia Civil consiguió recuperar casi el 23% del total sustraído y puso ante la justicia a 49 personas, 7 detenidas y 42 investigadas que me imagino que recordarán de la información que proporcionamos al final de la campaña a este respecto. Porque hubo que hacer un trabajo de colaboración con provincias limítroces y demás. Este dispositivo en el que participan más de mil agentes pretende mejorar la seguridad en el ámbito rural así evitando los robos o en el caso de que se produzcan dando una respuesta rápida y eficaz como ha explicado el Teniente Coronel Francisco José Lozano. Lo que hacemos en este periodo es centrarnos más en lo que es la campaña de aceituna lo que es la recogida, lo que es cuando se producen los robos en el olivar. Durante todo el año seguimos trabajando en el campo, no nos olvidamos del campo. De hecho, tenemos un plan contra la sustracción de explotaciones agrícolas y ganaderas. Ya desde 2011, que se trabaja siempre, en el que están articulados los equipos rocas y todas las unidades que tenemos. Ahora lo que hacemos en este periodo, por la importancia que tienen en la provincia de Jaén especialmente el tema de la recogida de aceituna, pues es volcarnos un poquito más para intentar evitar los robos que se producen de aceituna propiamente dicha. Esta campaña va a ser un poquito incierta. Nosotros intentaremos, con todos estos servicios, lo que queremos hacer es que al menos sigamos la trayectoria de estos últimos años, en los cuales se hizo un descenso del robo en el campo en cuanto a la recogida de aceituna. Entonces, ya en la campaña 18-19 ya se consiguió ir bajando los delitos hasta la campaña 20-21, que fueron muy poquitos. Podemos hablar de que hubo 58 robos, con un aforo en ese momento de 3 millones de toneladas. Ya el año pasado hubo menos aforo de aceituna. Estamos hablando de aceituna, no de aceite, porque nosotros lo que nos roban, en alguna vez ha salido el tema, lo que nos roban a nosotros son la aceituna. Después ya se produce el aceite, pero lo que nos interesa es kilos de aceituna. Entonces, en la última campaña, de los 2.200.000 que estaban en el aforo, pues ya se aumentaron los robos a 102.000. Este año no sabemos lo que pasará, porque ese incremento, aunque ha habido menos producción, ha habido más robos, sobre todo por el tema del precio de la aceituna. En la campaña 20-21 la media estaba en 2,80, la 21-22 subió a 3,6, con lo cual se incrementaron porque era más apetecible este robo, era el lucro, pues consiguen más dinero. Esta campaña ha incrementado el precio. Entonces, todos estos servicios que van enfocados a eso, a que no se nos someten los delitos, intentan contenerlos o disminuirlos al máximo posible. Consejos ya se han dicho, pero son súper importantes para el agricultor y las personas que están recolectando. Cualquier conducta sospechosa que nos avisen. Intentaremos, pues, llegar lo antes posible, o al menos ya tener conocimiento de lo que está pasando, por intentar reforzar el servicio de unos sitios en otros. Recordemos que en la provincia de Jaén, en toda la provincia hay olivos, casi. Hay muy poquitos sitios que no tengan olivos, con lo cual el servicio nuestro tenemos que hacerlo lo más eficaz posible. Si ya conocemos cómo se está moviendo la gente de los jenos, pues podremos intensificar donde realmente veamos que hay esa necesidad. Otro de los consejos que siempre se les da es el tema de evitar dejar la aceituna recolectada. Muchas veces es muy difícil, pero que hagan todo lo posible, porque no es lo mismo tener que estar variando los olivos para llevársela después a recogerte directamente a la aceituna ya recogida, porque eso tarda cero coma en llevársela. Con lo cual, si eso se evita, pues tendremos menos robos o menos cantidad de aceitunas robadas. Después también otro de los temas relacionados es el tema de maquinaria y utensilios. Pues que también que eviten dejarlos fuera de la vista, de que sean accesibles a que los puedan robar, y hasta incluso pues tener marcado el número de serie de la maquinaria, si tienen alguna marca específica. En el caso de que la roben, que después, si la recuperamos, pues se pueda encontrar al titular. Se recuperan bastante de estas maquinarias y después tenemos que hacer un esfuerzo para poder intentar encontrar al titular. Y fuera de esta parte, lo que es en sí el robos, otra parte muy importante en cuanto a, después, a cientabilidad, es también que extremen las medidas de seguridad en cuanto a seguridad vial. Hay mucho movimiento de tractores, mucho movimiento de vehículos, entonces que, sobre todo en las incorporaciones a las carreteras, en los cruces, en tal, que adopten, sobre todo el personal que va manejando, que va conduciendo el tractor y tal, pues que tenga, que adopte las mejores medidas de seguridad para evitar el tema de accidentes, que, desgraciadamente, pues al final, siempre hay algún accidente que viene derivado de este tipo de vehículos por su forma de conducirlos. El Ayuntamiento de Andújar ha firmado un convenio de colaboración con la empresa Grupo Inversor 2022 para la puesta en valor del proyecto de rehabilitación de la Casa Elías, la que conocemos popularmente como la Casa Azul, que está situada en la Plaza del Castillo, un edificio emblemático construido en 1924 y proyectado por el reconocido arquitecto Aníbal González, autor de la Plaza de España de Sevilla, por ejemplo. Los representantes de la empresa, Álvaro y Manuel Pérez, han dicho que quieren reconvertir este edificio histórico en un alojamiento turístico. Estamos muy contentos porque toda la familia, aunque estamos aquí nosotros dos, pues hemos adquirido la famosa Casa Azul, la Casa Elías, y en breve vamos a empezar con el desbroce y la rehabilitación de este edificio. Llevamos trabajando bastante tiempo, queremos agradecer a todos los técnicos que han trabajado con nosotros, al Ayuntamiento, porque por temas contractuales de esta propiedad, pues no ha sido fácil. Ya tenemos todos los documentos y permisos para empezar con la rehabilitación, y nada, que esperamos que todo el mundo esté contento y venimos a dar una solución a un problema que teníamos ya de hace muchos años y que la ciudadanía también hasta cierto punto demandaba. Gracias, mi hermano, que ha sido una negociación muy dura, ha durado un año, hasta que hemos sido capaces de desbloquearlo, esta negociación. Hemos visto un trámite que ha sido en el que se ha visto involucrado toda la familia, como ha dicho, somos nosotros dos, pero es toda la familia, y también hemos visto asesorados por técnicos muy importantes, y esperemos que se amplíe en Anduja, que lo están necesitando las plazas de alojamiento turístico, que tampoco es escasa, y ya está. Y básicamente, que esperamos la ayuda del ayuntamiento y de todos los órganos que se ven implicados. El alcalde, Pedro Luis Rodríguez, ha valorado la valentía de estos empresarios andujareños por invertir y contribuir en nuestra ciudad con la rehabilitación de este edificio y que se compromete con este acuerdo a agilizar los trámites necesarios para la ejecución del proyecto. Hoy podemos anunciar ya que la Casa Elías, la conocida como la Casa Azul en la Plaza del Castillo, un edificio histórico y emblemático de la ciudad, va a ser rehabilitado gracias a la apuesta de estos dos empresarios valientes y comprometidos sobre todo con su ciudad, y que en todo momento han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Andúja para que este proyecto sea una auténtica realidad. De hecho, ahora mismo acabamos de firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y los nuevos propietarios, en el cual se van a facilitar todos los trámites que son necesarios para llevar a cabo este objetivo y todas las acciones necesarias para que esto sea una auténtica realidad. Una realidad que no solamente va a cambiar la imagen de nuestra ciudad, del entorno cuando se revide la Casa Azul, sino también que va a ser un importante impacto económico-social con la nueva utilidad que se le va a dar a esta Casa Azul. Hoy para mí como alcalde es un día feliz, un día que estoy orgulloso y en el que tengo que agradecerle sobre todo la implicación de estos dos empresarios que van a recuperar esta llamada Casa Azul y que van a contar con todo el apoyo del equipo de gobierno hasta que esto sea una realidad. Necesitamos empresarios como ellos en nuestra ciudad porque Andújar es una ciudad para invertir, una ciudad para quererla y para creer en ella. Y esto es lo que está sucediendo hoy con estos dos empresarios que han decidido apostar por nuestra ciudad, resolver un problema que lleva décadas, el abandono de esta Casa Azul, que estaba desegrando todo el entorno y que a partir de ahora va a ser una realidad. La Fundación SAFA ha sido distinguida en la duodécima convocatoria de los premios de las asociaciones y fundaciones andaluzas por su contribución al progreso educativo y social de Andalucía, algo que ya llevan realizando desde hace más de 80 años. La Fundación SAFA, como decimos desde hace muchísimos años, ofrece una oferta formativa muy amplia en todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta bachillerato, con especial atención a la formación profesional y tiene como misión educativa promover una educación integral basada en la excelencia, la inclusión y la vocación profesional. Cuenta además en la actualidad con más de 20.000 alumnos y 1.500 educadores distribuidos en 26 centros en todas las provincias andaluzas. Más cosas, las 10 universidades públicas de Andalucía ofrecen para este curso 2022-2023 una oferta académica compuesta por 1.469 títulos de grado y máster, sumando ambas modalidades de enseñanza casi 73.000 plazas. En el caso de los grados, las titulaciones suman un total de 595 grados, en los que la Universidad de Jaén dispone de 50 títulos de grado con 2.930 plazas. Los títulos más demandados por los alumnos andaluces en primera referencia han sido Medicina, Enfermería y Psicología. Tenemos que recordar que para este año académico 2022-2023 la Universidad de Jaén ha añadido un nuevo grado, destaca la titulación de Medicina. En cuanto a máster, las 10 universidades públicas andaluzas despliegan para este curso un mapa de 874 títulos, en los que destaca Jaén con 73 títulos para 1.652 alumnos. Además, incrementa su oferta con el Máster de Conocimiento, Gestión y Difusión del Patrimonio Artístico Español. Cambiamos de asunto para hablar de la portavoz del Grupo Municipal Andalucía, por sí encarna a Camacho, que considera que el servicio público del ayuntamiento se encuentra en una situación límite, afectando a los vecinos que se acercan al ayuntamiento para realizar trámites comunes y que tienen que aguardar largas colas y prolongados tiempos de espera. Responsabiliza directamente al Gobierno local. Creemos que este servicio está llegando a una situación límite. Está afectando a muchos vecinos que, para hacer una gestión cotidiana y a veces de lo más común, pues tienen que esperar largas colas y también bastante tiempo de espera. Y responsabilizo directamente al Gobierno municipal. Además, insisto que no se trata de una situación puntual, sino que es continuada la situación que se está viviendo en la atención ciudadana del ayuntamiento. Lamentamos, por tanto, el colapso que se produce en la atención ciudadana, como digo, pero es una realidad, como digo, que se repite día a día. Y esto sucede, curiosamente, después de haber pedido cita previa, con lo que eso significa, ¿no? Cuando tú tienes una cita, supuestamente se te va a atender a esa hora que te han dado. Y si no, pues puede retrasarse 5 o 10 minutos a lo máximo. Pero no con retrasos que se están viendo hasta más de una hora. Reclamamos, por tanto, desde Andalucía por sí, un servicio que sea ágil, que sea cercano y de calidad. Tal como se merecen los ciudadanos de Andújar, que en definitiva vienen a la casa que es de todos, a la casa consistorial que mantenemos todos con nuestro impuesto. Y esto sucede a pesar del esfuerzo que hacen los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Desde aquí quiero mostrar, además, mi apoyo a todos ellos por el esfuerzo que hacen, la situación de estrés que viven en algunos momentos. Y para ellos y por ellos también es mi reivindicación. Lo que hago es hacerme eco de lo que transmiten o lo que viven los usuarios, como digo, cotidianamente en este servicio de atención de la ciudadanía. Incluso personas que tienen dificultades de movilidad, pues tienen que esperar en el patio. Como digo, a veces situaciones que se prolongan más de una hora. Pero esto no es que lo diga yo. Esto es que lo dice también el propio alcalde de Andújar, que reconoce por escrito que hay retrasos de hasta 40 minutos. Lo que pasa es que debe parecerle que la cita previa es normal que se retrase 40 minutos. Y también lamento que se ponga en cuestión mi credibilidad. Cuando el otro día viví junto a unos 20 usuarios, unos 20 vecinos de Andújar, que estaban en el patio esperando a ser atendidos, una situación en la que había un retraso de más de una hora. Se me ha puesto en cuestión, pero tuve la oportunidad que me enseñaran alguno de los tickets de esa cita y ya pasaba más de una hora y no habían sido atendidos. Insisto que esta responsabilidad la cargo sobre la concejala y sobre el alcalde. Más de uno de los vecinos que estaban allí tardaron una hora y cuarto, algunos de ellos, tardaron cinco minutos en hacer la gestión. Por tanto, responsabilidad de la concejala y del propio alcalde el no saber discernir sobre una gestión que puede durar cinco minutos a otra que sea más complicada o solucionar un problema como el que una trabajadora o un trabajador no haya podido acudir a su lugar de trabajo por algún motivo. Responsabilizo, como digo, directamente a la concejala responsable del área y a nuestro alcalde. Creemos que no es forma de tratar a los vecinos de Andújar, nos parece una vergüenza que las personas que pagan con sus impuestos nuestra casa, la casa de todos, tengan que soportar estas largas esperas que, como digo, no son puntuales, sino que vienen sucediéndose desde hace varias semanas. Lo tenemos en personas cercanas que le pasó a ellos esta semana, le pasó a su padre la semana anterior y le pasó a su hermano la semana anterior a esta. Por tanto, como digo, es constante esta déficit en el servicio de atención de ciudadanos y reclamamos un mejor servicio, una mejor prestación en la atención ciudadana del ayuntamiento y responsabilizamos claramente, como digo, al alcalde y al gobierno municipal. Un buen momento este para que abramos nuestra postal, nuestra postal de la otra orilla que los jueves a nuestro informativo nos trae Caben Sánchez y que hoy tiene mucho que ver con la radio. Saludos, ¿qué tal? Hoy el cielo de París se exhibe plomizo y un gris amenazante de lluvia despeja la calle de turistas y gentío. Escribo esta postal en el café Rouge Vise bajo su vistoso y llamativo toldo rojo colorete extendido sobre mi cabeza. La casualidad o el destino me trae el sonido familiar de una música saliendo de una radio. Edith Piaf canta la foulé y me arrastra como a los amantes de la canción en un baile ficticio de especial alegría. Qué suerte la mía encontrar el salvavidas de la radio. La mano ha llegada que se alarga tácita para recordar que no estoy sola. Me viene a la mente la tierna escena de la película La vida es bella donde el protagonista, interpretado por Roberto Benigni, está junto a un gramófono. Entre la colección de discos, elige una pieza de ópera. Coloca el disco sobre el plato giratorio y comienza a sonar la música. Abre la ventana para que la melodía llegue al otro lado de la calle, para que otros puedan disfrutarla. Un gesto tan simple, tan nimio, pero ejecutado en un episodio vital oscuro, trágico, difícil de digerir. Crea escenarios que consiguen elevar el lado que nos hace seguir adelante, nos reconstruye. Como dice la boda en off al final de la película, aquel fue el regalo que tenía para mí. En el mundo de la radio, estamos en el aire para dar alas. Para dar alas, qué bonito cabe, muchísimas gracias. Tú también estás aquí, tú formas parte de la historia de la radio, así que un poquito de esta postal es tuyo también. Te queremos mucho, hasta la semana que viene. Y hoy en la agenda del día se entregan los premios PYME del año de Jaén 2022 en nuestra ciudad, convocados por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España, al que asisten el alcalde Pedro Luis Rodríguez, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Francisco Joaquín Martínez, y el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona. Ya por la tarde a las 7 en Casa de Cultura tendremos las primeras jornadas de Memoria Democrática con una conferencia sobre el Movimiento Republicano en Andújar de Manuel Toribio García. Más tarde a las 8 se presenta en el Palacio de los Niños de Don Gómez la programación de Otoño Cofrade. Tomaremos muy buena nota de todo y se lo contaremos. Gracias, hasta mañana. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información Profesionales al servicio de la información